Cuando yo supe quererte En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe donde andabas Y todo se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le guía mollo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto le guía mollo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición ¡Suscríbete al canal! Me está doliendo su ausencia Yo sé bien por qué me duele Y estoy sufriendo en silencio Pues yo sé que soy culpable Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos Siempre le andaré gritando Porque la quiero Siempre le andaré cantando Por qué me duele Porque me muero Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos Porque nos queremos Te quiero Te quiero Y te querré Siempre Siempre le andaré gritando Porque la quiero Siempre le andaré cantando Porque me duele Porque me muero Porque me muero Porque me muero Porque me muero Siempre le andaré Estaba sentado en una cantina No estaba tomando, solo me divertía Cuando de repente cruzó por mi mente Aquel día maldito cuando te perdí En ese momento sentí muchas ganas De tomarme un trago pero un retor de Que le había jurado a mi madre santa Nunca emborracharme por un mal querer Quise emborracharme con puro tequila Pero había jurado no volver a tomar Quise maldecir aquella que un día Sin decirme nada con otro se fue Y vas a ver ingrata Quise emborracharme con puro tequila Pero había jurado no volver a tomar Quise maldecir aquella que un día Sin decirme nada con otro se fue Quise emborracharme con puro tequila Quise emborracharme con puro tequila Quise emborracharme con puro tequila Cuando estoy solo contigo Cuando estoy solo contigo Quise emborracharme con puro tequila Quise emborracharme con puro tequila Quise emborracharme con puro tequila Y a través del tiempo tequila Quise emborracharme con puro tequila Que el estar sin ti se me hace más eterno Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado, contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz, siempre que estás a mi lado, juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos ¡Suscríbete al canal! Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente, nos quisimos de un jalón En las tardes tan serenas, por las verdes arboledas, me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe donde andabas, y todo lindo se acabó Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente, y hasta el puente se rompió El puente roto le llamó yo, a tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón, hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición El puente roto le llamó yo, a tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón, así dejaste a mi corazón, hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición Así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición Me está doliendo su ausencia, yo sé bien por qué me duele Y estoy sufriendo en silencio, pues yo sé que soy culpable Me está doliendo su ausencia, pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo, porque nos queremos, porque nos queremos Siempre le andaré gritando, siempre le andaré gritando, porque la quiero Siempre le andaré cantando, porque me muero Me está doliendo su ausencia, yo sé bien por qué me duele Los dos estamos sufriendo, porque nos queremos, porque nos queremos La ausencia nos hace sufriendo, tanto a ti como a mí Y por eso amor mío, los dos estamos sufriendo Y en mi canto grito, te quiero y te querré siempre Siempre le andaré gritando, siempre le andaré gritando Porque la quiero, siempre le andaré gritando, porque me muero Me está doliendo su ausencia, yo sé bien por qué me duele Me está doliendo su ausencia, pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo, porque nos queremos, porque nos queremos Si, me 기억�로 me nape y no te njungí Si, me gusta y no mescale Estaba sentado en una cantina No estaba tomando, solo me divertía Cuando de repente cruzó por mi mente Aquel día maldito cuando te perdí En ese momento sentí muchas ganas De tomarme un trago pero un retorte Que le había jurado a mi madre santa Nunca emborracharme por un mal querer Quise emborracharme con puro tequila Pero había jurado no volver a tomar Quise maldecir aquella que un día Sin decirme nada con otro se fue Y vas a leer ingrata Quise emborracharme con puro tequila Pero había jurado no volver a tomar Quise maldecir aquella que un día Sin decirme nada con otro se fue Cuando estoy solo contigo me ha gustado contemplar El destello de tus ojos y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos y hasta el culo de besar Pero siempre me ha gustado esa tu forma de amar Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz 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 yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz Tan feliz contigo Que el estar sin ti Se me hace más eterno Y a través del tiempo Te quiero más y más Porque el estar juntos Porque el estar juntos los dos Es para amarnos Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz 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 yo soy a tu lado Y yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Juntos 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 Estaba sentado en una cantina No estaba tomando, solo me divertía Cuando de repente cruzó por mi mente Aquel día maldito cuando...